El tercer día de actividades en Londres del presidente Enrique Peña Nieto inició con el encuentro con el primer ministro de Reino Unido, David Cameron. El presidente Peña Nieto y David Cameron fueron testigos de la firma de la Declaración Conjunta de la Visita de Estado. Los cancilleres de ambos países firmaron, entre otros acuerdos, el Memorándum de Entendimiento entre Petróleos Mexicanos y el Departamento de Garantías de Créditos para la Exportación del Reino Unido, en el que se abre una línea de crédito con un valor de hasta mil millones de dólares para impulsar el desarrollo del sector energético en México y ampliar las oportunidades de financiamiento de Pemex. Más tarde se reunió con miembros de Canning House, organismo dedicado a la investigación de Latinoamérica y Reino Unido. Ahí el presidente afirmó que la implementación de las reformas estructurales van de la mano con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para el gobierno de México, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales en la consolidación de nuestra democracia. Para que estas reformas también funcionen adecuadamente es indispensable y esta es parte de la agenda en la que estamos trabajando y concentrando nuestros esfuerzos en fortalecer el Estado de Derecho, la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. Enrique Peña Nieto dijo que México está mostrando al mundo que la democracia y dentro del cauce institucional sí es posible cambiar de fondo. Los invitó a conocer el México del siglo XXI un país, dijo, joven que está emergiendo a partir de su transformación. Canning House recibe a un mandatario latinoamericano cada año. El último presidente en reunirse con ellos fue Vicente Fox en 2002. El organismo presentó al presidente como un impulsor de acuerdos que tiene por delante el reto de combatir la corrupción. Sabemos que cambiar las tradiciones tiene un costo político importante y él ha lanzado 11 reformas estructurales en su país y lo ha hecho con un gobierno en que su partido es minoritario y eso requiere mucho coraje. Sabemos que el país plantea grandes desafíos y el presidente se compromete a poner en práctica las reformas y seguir garantizando que las instituciones estatales sean robustas lo suficiente como para seguir respetando el Estado de Derecho y hacer frente a la corrupción y ello a pesar de las dificultades que atraviesa el país. Por la tarde el presidente participó en el foro de negocios México Day en el que confió en que las perspectivas de crecimiento para nuestro país en 2015 serán superiores a las alcanzadas el año pasado. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo que tiene México? México viene en la ruta de crecimiento. Si bien es de reconocer que no hemos crecido lo suficiente y como lo hubiésemos deseado, sí es cierto que hemos crecido más que otros países y que otras regiones del mundo. Para concluir el día el presidente acudió a una cena de gala que ofreció el Lord Mayor y el ayuntamiento de la Ciudad de Londres. ¡Préis silencio por su excelencia, el presidente de los Estados Unidos mexicanos! En la cena que reunió a 700 invitados, México y Reino Unido sellaron su amistad, cooperación y respeto. Creo de manera ferviente que es este un buen momento para reafirmar los lazos de amistad, de fraternidad, que unen a Reino Unido con México y juntos trabajar por la prosperidad y desarrollo de nuestras sociedades. ¡Salud! ¡Salud! Desde Londres, Carmen Gudiño enviada a Especial Efecto Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!